Ahora Colombia parece ser que el Consejo Nacional Electoral achivará la investigación contra la campaña Santos 2010 debido a que los términos ya caducaron. Recordemos que el caso provocó escándalo tras las declaraciones de Roberto Prieto, gerente de las dos campañas de Santos 2010 y 2014, donde reconoce públicamente que unos afiches publicitarios para la campaña habían sido pagados con aportes de la multinacional de Odebrecht. El presidente Santos, sin embargo, está a la espera de la decisión que el mismo tribunal electoral adopte frente a la campaña de 2014. Por otro lado, el día de ayer, la magistrada Ángela Hernández presentó su ponencia sobre la campaña de la reelección, la del 2014, y en ella pidió abrir una investigación formal contra el mandatario y los directivos de la campaña, por haber recibido presuntamente financiación de Odebrecht comprometida con el pago de sobornos en Colombia para obtener contratos del Estado. Tras la ponencia, la magistrada se espera que la próxima semana se decida si la campaña de Santos 2014 debe ser investigada o también se archiva el caso.